Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y ¡a pagar! Sí, 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 chicos, bienvenidos el día de hoy al canal Hoy vamos a hacer un video un poco diferente Va a ser un poco así, hablando... Creo que nunca lo hemos hecho de esta manera Sin nada de fondo, sin nada Pero es que, bueno, quería hablar un poco sobre lo que fue el partido de ayer Que es que, bueno, quedé de un bajonazo Sabes que aquí, en el canal, apoyamos al Inter Pero quedamos de un gran bajonazo ayer Con la final de la Europa League Que, bueno, felicitamos al Sevilla Que ganó el partido, ganó la Copa Y la verdad es que, bueno, fue un golpe fuerte Fue un golpe fuerte A toda la situación que estamos pasando aquí Hubiese sido una bonita alegría, por lo menos Después de estar seis meses parado En el país donde uno no vive Pero, bueno, la verdad es que también fue difícil ver el partido, ¿no? Quiero comentar un poco sobre lo que es esto A veces las personas me preguntan Cómo es vivir allá, cómo es estar allá De vacaciones, pero al mismo tiempo viviendo, ¿no? En un país como Venezuela Que no es el país donde yo vivo, ¿no? Por más que sí, viví aquí toda mi vida Y toda la cosa, pero me mudé hace unos años, ¿no? Pero, pues, la verdad es que para empezar El partido lo vi a medias, ¿ok? El partido lo vi a medias, ¿por qué? Me van a decir, ¿cómo puede ser que vas a ver El partido de tu equipo a medias, ¿no? Pues bien, es que aquí en Venezuela quitaron la señal de cable O sea, quitaron todo lo que es el satélite Pasaron como tres meses O dos meses Creo que dos meses En que lo reactivaron, ¿ok? En volver a poner señal por la televisión Para poder ver canales de televisión Bien Por más que eso parezca surreal No había televisión, ¿ok? Entonces, lo pusieron hace como una semana Y justamente el canal que iba a pasar el partido Lo quitaron el día del partido Entonces lo tuve que ver por internet Ya saben que aquí, bueno Juego con dos megas de conexión Tengo que ver un streaming con dos megas de conexión Y eso se cae Viene, se cae Entonces, por ejemplo El primer gol de Lukaku Y toda esa cosa No lo vi O sea, nada de eso lo vi Entonces, la verdad es que es que No sé Fue una sensación extraña De no poder ver el partido De verlo De que se caía la señal La verdad que eso fue Bueno, fue un golpe fuerte Bueno, capaz me hizo que doliera menos, ¿no? Lo que fue el partido Que al final de cuentas Creo que se hizo un buen partido Sé que Podía haber jugado mucho mejor el Inter, la verdad Lo he estado discutiendo en Twitter, ¿no? Que el Inter podía jugar mucho mejor Eso sin duda, ¿no? Porque el Sevilla era muy buen equipo Pero a priori Yo sentía que el Sevilla era muy buen equipo El primer tiempo El segundo tiempo Cuando al Sevilla se le acaba la gasolina Sentí que era un equipo muy vulnerable Porque él había pasado contra el Manchester United Y le pasó, creo que lo mismo contra el Inter Hizo un súper primer tiempo Que yo creo que si el Sevilla ganaba Por lo que hizo el primer tiempo Yo me quitaba el sombrero Y decía Fueron mucho mejores Nada que hacer, ¿eh? El primer tiempo Quedó 2-2 el primer tiempo Pero el Sevilla había sido mucho mejor El segundo tiempo La verdad es que el Sevilla En mi opinión no hizo nada, ¿eh? Nada, nada, nada De hecho metió el gol Que fue autogol de Lukaku O el partido 2-2 No hubo ni un tiro a puerta del Sevilla Y eso creo que es lo que más fastidia, ¿no? Del árbitro y eso La verdad que, bueno Lo puse por Twitter No pienso ni siquiera hablarlo acá Al final ellos ganaron Pero bueno, supongo que el hándicap es real También en el fútbol real, ¿no? Creo que es una cosa a considerarla también Cuando nos quejamos del FIFA Que también puede pasar Que se jugaron creo que 60 minutos Sin recibir un tiro a puerta Con el partido 2-2 Y se terminó perdiendo 3-2, ¿no? Con cero tiro a puerta A veces uno se queja del FIFA Y a veces pasa también en la vida real, ¿no? Así que bueno Creo que ellos también Tenían lo que era la mentalidad ganadora Que creo que eso es fundamental en el fútbol El creerse que va a ganar Es súper importante Y es un equipo que está acostumbrado a ganar Y eso, pues les digo Incluso sin hacer disparos a puerta Estás convencido que lo vas a sacar Y lo terminas sacando De una u otra manera lo sacas Y creo que esa fue la ventaja Que decide el partido Entonces Más allá de ahora Si va a seguir Conte Si lo van a despedir Porque hay problemas ahí La verdad que lo he dicho varias veces Para mí Si continúa Conte Buenísimo Porque se le da continuidad a un proyecto, ¿no? Por más que yo De su aspecto defensivo No soy muy fan Si lo despiden Estoy feliz también Porque entraría a jugar Eriksen titular Que para mí es ridículo Que un jugador como Eriksen Que para mí el mejor de la plantilla Esté en el banco, ¿no? Así que chicos Bueno, esas son mis impresiones Para no estenderme mucho De lo que es estar en Venezuela ¿No? Que ya les digo Lo del cable Lo del internet Aquí en Venezuela no hay gasolina Creo que nunca le he contado eso La gente hace filas De 24 horas Para poder poner Un cuarto de tanque de gasolina En el automóvil Son muchas cosas La verdad Ojalá que pronto se acabe Esta pesadilla Están llegando noticias De que podría ser Para septiembre Que se acabe esto Y pueda salir de acá Así que bueno Ojalá sea así En cuanto a FIFA Estoy jugando FIFA 21 Tengo el beta Es un poco raro El jugar el FIFA 21 Ultimate Team Cuando sabes que nada De ese progreso Te va a contar Para cuando salga Saben Yo siento que el Ultimate Team Creo que eso nunca lo he comentado Pero debería ser el beta Como que ya te dan Un equipo de Ultimate Team Porque lo de armar el equipo Desde cero En un beta Por 15 días Y luego te quiten todo Quita un poco la motivación Y conozco muchas personas Que están así Igual que yo Como Para qué vamos a jugar 40 partidos Tipo En el mercado Ahora mismo En el mercado De transferencias No hay nada Porque obviamente Nadie está abriendo sobres Para un beta Entonces No puedes comprar jugadores Entonces estás jugando Con gente que tiene Buenos equipos Otros que no pueden comprar Es una cosa extraña Lo del beta La verdad Pero si lo estoy disfrutando En cual Practicar las maniobras nuevas Los skills nuevos Las mecánicas Creo que tengo una idea De cómo De cómo poder mostrarles A ustedes De qué va el FIFA 21 Sin mostrarle El propio gameplay Que es una cosa Que no se puede mostrar Así que bueno Eso lo estaré desarrollando En los próximos días Dejen un like ahí Dejen un comentario Gracias por el apoyo En todo este tiempo Difícil que hemos pasado La verdad Ha sido muy difícil Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fui Fui ¡Suscríbete!